Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, ya estamos aquí. Otro vídeo más sobre LinkedIn, especial verano. Acuérdate que durante todos estos dos meses de verano, julio y agosto, estaré hablando sobre LinkedIn, pues empezando de cero, como empezamos hace unos días. Me he estado ofreciendo mucho más contenido sobre cómo buscar trabajo o cómo buscar nuevos clientes. Ya sabes que si te gustan los vídeos de LinkedIn, todo esto que estoy haciendo, por favor, compártelo, me haces un gran favor y así me animas a seguir para adelante haciendo esto. Y luego también acuérdate de darle a like porque no pierdes nada y seguro que le da likes a fotos que tienen menos valor. Bueno, lo dicho. Hoy me voy a poner a hablar sobre cómo editar la foto de LinkedIn y voy a dar un par de consejillos. Editar la foto es muy simple. Ya estoy metido aquí en el perfil que estoy haciendo de prueba durante todo este verano, entonces aquí en añadir una foto, pues sería tan fácil como subirla. Esta foto tiene que tener unas dimensiones de 400 por 400. Es una principalmente 40 por 400 cuadrados. Y tiene que ser, lo recomendable siempre es que sea lo más profesional posible porque así da un aspecto de seriedad, etc. Siempre acuérdate de salir tú solo, no poner fotos que salga y tos. Salir tú solo, que se te vea sonriendo, tampoco hace falta que estés ni borracho ni nada por el estilo. Acuérdate que se te vea claro, no hace falta que tampoco tengas una cara muy seria. Es decir, una foto profesional en la que tú veas que tú confías en esa persona. Hay muchísimos ejemplos. Yo lo que haría sería pues darte una vuelta por LinkedIn y seguro que encuentras algunos ejemplos. Otros que no vale la pena y otros que también seguramente te inspirarán bastante. Pero yo siempre te recomiendo que sea una foto lo más natural posible. Si eres chica, pues no hace falta que te maquilles como si fueras a ningún sitio, sino que te faltas normal, ¿sabes? Porque al final al trabajo como irás. Pues normal. Puede ser eso. Y de la forma profesional y más seria y más confiable. Primero de todo, acuérdate, estas fotos son de 400 por 400, ¿vale? Para daros una idea de la importancia que tienen las fotos en LinkedIn, es que esta foto, si tú subes la foto, la completas, tienes un 14% más... hay 14 veces más posibilidades de que consigas trabajo o que consigas lo que buscas en LinkedIn que si lo dejas en blanco. ¿Por qué? Porque al final todos somos seres humanos. Aunque estemos aquí por Internet, desde los ordenadores, somos seres humanos. Entonces empatizas más con un ser humano que con una foto aburrida sobre esta o se la pones de otra manera. Es decir, al final completar la foto te da 14 veces más posibilidades de encontrar un trabajo o de encontrar, pues, nuevos clientes. Luego, a la hora de completar las demás fotos dentro de un perfil de LinkedIn, también tienes que añadir un fondo, porque el fondo es como la foto de portada, ¿no? Esta foto de portada, pues, tiene un mínimo que son de... un tamaño mínimo de 1.400 por 425, es decir, es muy, 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 muy rectangular y un máximo de 4.000 por 4.000. Yo te recomiendo, pues, que ande en torno a los 2.000 por 600 o una cosa así y así, pues, completarlo al máximo. Aquí puedes poner una foto de tu ciudad hasta yo qué sé. Si eres cocinero, pues, poner una foto de una cocina en la que hayas trabajado o lo que sea. Pero al final que sea un aspecto profesional y que ten cuidado un poco con el tema de que se vea bien, no se vea muy pixelado y demás, porque no da muy buen aspecto eso, ¿vale? Entonces, acordaros de dos cosas. Si añadís una foto, añadidla lo más profesional posible. Esto que requiere, no hace falta una foto de carnet, pero tampoco hace falta la foto de fiesta. No hace falta que te maquilles como si fuera una cuarta. Y tampoco hace falta que estés desaliñado. Es decir, una cosa normal, mirando a cámara, sonriendo. No hace falta que abras muchísimo la boca, una... así sonriendo normal. Y que al final se vea que puedes confiar lo que confiarías tú en una persona por su trabajo o una colaboración con lo siguiente, ¿no? Y luego, en tema portada, pues, acuérdate que sea una foto relacionada, a lo mejor, a lo que te dedicas y que tiene de máximo 4.000, 4.000 y el mínimo 1.400 por 300 y pico, 400 y pico, ¿vale? Cualquier duda que tengas, no me la dejas abajo y yo te respondo en otros vídeos de estos. Acuérdate que estoy en el video de verano sobre LinkedIn para que en septiembre encontréis mucho trabajo y también encontréis muchos clientes. También si tienes cualquier duda sobre, pues, un nuevo vídeo que puedo hacer sobre LinkedIn, pues también me la dejas en comentarios. Acuérdate que si te ha gustado todo lo que estoy contando, compártelo porque me haces un gran favor. Y también no te olvides de darle a like que sale gratuito. Todavía no lo han subido el precio ni en Facebook ni en YouTube, ¿vale? Bueno, pues ya sabes que me gusta despedirme siempre. Hasta el vídeo de mañana. Gracias. 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 Gracias.